Cuba Información El pasado 4 de julio, Estados Unidos celebraba los 237 años de la declaración de independencia. Apenas un día antes demostraba con ayuda de Europa lo que entiende por tal independencia. Ordenaba a sus aliados secuestrar el vuelo del presidente boliviano Evo Morales porque en su avión podría viajar escondido el exasesor de la CIA, Edward Snowden. Y es que Europa y Estados Unidos tienen una larga relación de aprendizaje mutuo en torno al concepto de soberanía. Los padres fundadores de Estados Unidos en la declaración de independencia de 1776 recriminaban a la metrópoli británica exactamente todo aquello que hoy practican los Estados Unidos. Bloqueos unilaterales a países que no se pliegan a sus intereses, bases militares en todo el mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, intervenciones militares e imposición extraterritorial de legislaciones. En 1906, el escritor Mark Twain ya ironizaba sobre cómo Estados Unidos extendía su influencia en Europa. De la Europa monárquica importamos nuestro imperialismo y nuestras curiosas nociones de patriotismo. Por ello es justo ahora que instruyamos a Europa en retorno por estas y otras enseñanzas. El escritor norteamericano, entre una larga lista de prácticas aberrantes y prepotentes de Estados Unidos en el mundo, mencionaba también el modelo de prensa. Algo que viene al caso observando cómo una parte de los más poderosos medios de comunicación de Estados Unidos y Europa han justificado, de manera directa o velada, la retención del presidente de Bolivia por orden de los servicios de inteligencia norteamericanos. Si no hubiera sido por nosotros, decía Mark Twain, el resurgimiento del periodismo nacionalista, irresponsable e incubridor, quizás se habría retrasado durante generaciones en Europa. Por desgracia, para la verdadera libertad de prensa, el modelo hegemónico de medios, ligado a los poderes económicos, militares y políticos, es un hecho hace muchos años también en Europa. ¡Gracias!